Fraude en cuanto a espiar teléfonos de personas, en cuanto a falsificar documentación financiera bancaria, cierto tipo de comportamiento reciente. Cuando este tipo de investigaciones se dan es porque no solamente hay una persona que lo denuncia, sino porque hay un grupo de personas que lo denuncian. Y ahí fue donde se empezaron realmente a surgir sospechas de una posible vinculación entre Adams y el gobierno turco. O tú te llevas bien con Rusia y traes a Rusia a ser aliado estadounidense para ser más efectivo con tu agenda, con tu política exterior. El ejército ruso ha pulido mucho el tema de su logística de suministros, el tema de cómo llevan los suministros que se necesitan para las diferentes campañas militares. ¿Quién entrenó a Adams para poder hacer lo que hizo en el 11 de septiembre del 2001? Estos son cargos formulados, son acusaciones muy serias que tienen el potencial de llevar a Adams al exilio político, a terminar su carrera política. Él ha estado tomando medidas drásticas para poder solucionar esos problemas. Y me parece a mí que en el proceso de tomar esas medidas drásticas ha lacerado ciertos intereses económicos la CIA. Señores, el mundo amanece con la posibilidad de que en Estados Unidos se tenga un infiltrado al más alto nivel, nada más y nada menos que en el cargo de alcalde. Pero en lo que finalmente se averigua el caso, lo primero que puedo comenzar a establecer es que esto va a golpear las elecciones del 5 de noviembre. No en vano el propio Joe Biden y Kamala Harris se han vendido como los primeros interesados en que Eric Adams, el alcalde en cuestión, pague. Algo un poco raro porque todavía en Estados Unidos, al menos a nivel de autoridades, tenemos el tema de que prevalezca la presunción de inocencia. Eric en estrella, cuando tú te enteraste de esto, investigaste, ¿qué fue lo que te quedó, la sensación que te quedó? En primer lugar, lo que hay que entender es que en la mayoría de los países del mundo está prohibido por ley, es un delito recibir dinero de otros países para financiar campañas políticas en otro país determinado. Eso quiere decir que cualquier persona en la República Dominicana tiene que levantar su capital a base de empresarios y donaciones y ciudadanos dominicanos. Pues Eric Adams acaba de ser colocado, se le acaban de levantar cinco cargos federales por recibir donaciones del gobierno de Turquía o, mejor dicho, de empresarios turcos relacionados al gobierno de Turquía. Uno. Dos. Wire fraud. Que es fraude en cuanto a espiar teléfonos de personas, en cuanto a falsificar documentación financiera bancaria y en cuanto a hacerlo en pro del beneficio de un tercero que en este caso viene siendo alguna autoridad en Turquía. Y tercero, se le ha buscado, se ha identificado por parte de la acusación formal del FBI, el tema de que Eric Adams, el alcalde de Nueva York, en el 2016 forzó al Departamento de Bomberos de la ciudad a dar el permiso de apertura del consulado de Turquía en Nueva York sin que haya una correcta inspección por fuegos, antifuegos. Ahí comenzó todo. Sin Dios. Ahí comenzó todo. Eso es. Lo que pasa es que aparentemente viene desde antes de ese momento. Cuando digo ahí comenzó todo, me refiero, ahí comenzó la sospecha. Eso es cierto. También el tema de que el señor Adams vivía en un apartamento de lujo, de alto lujo, en una zona muy céntrica de Nueva York, altamente de lujo de la quinta avenida, en un departamento que era, no era propiedad de él, pero era propiedad de un empresario turco que nunca había vivido en ese departamento. Por lo tanto, se entendía como una donación al mismo Mayor Adams. Y por último, también se le acusa de sencillamente recibir ayuda técnica, capital, viajes pagos a Turquía y a otras partes de Europa financiados mediante o empresarios vinculados al gobierno de Turquía o a empresarios turcos con algún interés en Nueva York. Estos son cargos muy serios en Estados Unidos. Estos son cargos que cuando se formulan es porque la investigación ya tiene años levantándose y tiene haciéndose. No son cosas que se dan de la noche a la mañana. No son cargos que están vinculados necesariamente a cierto tipo de comportamiento reciente. Cuando este tipo de investigaciones se dan es porque no solamente hay una persona que lo denuncia, sino porque hay un grupo de personas que lo denuncian y porque se dan muy buenas evidencias en el expediente que le dan forma y sustancialidad a cada uno de los casos que se han levantado en contra de él. También tenemos que pensar en empresarios norteamericanos que tenían proyectos o inversiones en Nueva York que de repente se ven desplazados por un lobismo que se hace a favor de empresarios que no estaban en el mapa, que no estaban en la trayectoria y que cuando comienzan a investigar se percatan o descubren de que había una razón por la cual se le diera ese trato privilegiado. Preferencial. Exacto. Fíjate, el tema del lobby en los Estados Unidos está sumamente regulado. Es una actividad legal, es una actividad que está organizada. Cualquier persona puede cobrar por ser lobista y precisamente lo hacen en un sector en donde si tú necesitas un experto jurídico y técnico para que te ayude a llevar tus intereses a la Cámara de Representantes estadounidenses o a cualquier nivel de representación política en Estados Unidos, tú lo pagas y lo haces. Pero los abogados, los economistas, los diplomáticos que son lobistas están registrados como lobistas. El tú tomar una persona con carrera política dentro del estado de Nueva York y pagarle fuera de lo que establece el sistema federal de financiación del lobismo es un grave delito. Y si hubo dinero en efectivo, o sea, si hubo dinero en efectivo, ahí la cosa complica mucho más. Bueno, ellos en la página 35 del expediente, ellos, el FBI, narra una serie de transacciones que se hicieron a nombre de otra persona que al final llegó, que es lo que dicen, el beneficiario final de la transacción hacia Eric Adams. Y sencillamente que la verdad que la auditoría del proceso, la auditoría de dónde vino la transacción, porque ponen todo el historial, fue sumamente bien hecho. Y ese yo creo que va a ser el cargo definitorio. Porque, por ejemplo... ¿Pero qué fue lo que fue bien hecho, Eriden? El trabajo... El seguir la transacción. O el... ¿De dónde salió la transacción? Ok. Que fue de... El ejecutivo turco. Porque, ¿qué es lo que sucede? Sí, pero es bueno destacar, Eriden, que cuando se hace eso, eso se hace como una especie como de... Si cabe la frase, de una especie de rastreo forense. ¿Rastreo forense? Es un rastreo débito-crédito entre diferentes instituciones financieras. Que va del presente al pasado. Correcto. Entonces, el tema está en que Eric Adams es una persona con muy buenos lazos con diversos empresarios y políticos turcos, pero sobre todo del presidente Arek Tejip Erdogan, que es el actual presidente de Turquía, en donde Adams fue el chambelán a una... Desde una visita que hizo Erdogan a New York, y que la verdad fue que levantó bastantes sospechas. El nivel de familiaridad que tenía Adams con el presidente Erdogan, y de ahí fue donde se empezaron realmente a surgir sospechas de la... De una posible vinculación entre Adams y el gobierno turco, de una manera que no estaba permitido ni era legal bajo los estatutos estadounidenses. Ahora bien, ¿tenemos reacciones desde ya de algún republicano? Mira, no necesariamente republicano, pero Adams, en el día de hoy, de hoy temprano en la mañana, hizo una conferencia de prensa, en donde él dice que él ya sabía de los cargos, y que él no está obligado a defenderse de los mismos, sino que tienen que... El gobierno federal del FBI tiene que presentar la formalidad de los cargos, que ya se presentó, incluso el informe, como te había dicho, no había sido publicado en la mañana, fue publicado ahora en la tarde. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo, y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano, es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche, y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos, que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotedón, pero ¿sabías que lotedón tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarre 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, 0-4, 4-5. Entonces lo que él dice es que hay que primero ver cuáles son los cargos. Él entiende que él siempre ha sido una persona que se ha guiado por la ley, pero dijo algo muy interesante. Y es de que nada de lo que él ha hecho es algo que no hagan otros políticos federales, a otros políticos en el estado de Nueva York. Y parece que ahí se renace de nuevo un tema que él tiene con Michael Bloomberg. Bloomberg, el anterior alcalde del estado de Nueva York, en donde Bloomberg parece que recibía donaciones, pero de Italia, de Francia, de Alemania, no necesariamente de un país como Turquía, que sí es cierto que fue una parte de la OTAN, pero no están alineados a Estados Unidos como pueden ser precisamente. Hay que decir que Erdogan y Estados Unidos tuvieron un tiempo, digamos una relación buena. Eso se deterioró a partir del año 2010, 2011, 2012, fue que comenzó como el declive de la relación de Turquía con Estados Unidos. Sí, desde que surgieron las aspiraciones reeleccionistas de Erdogan, es algo con lo que Estados Unidos no ha estado nunca de acuerdo. A Estados Unidos le gusta que cada cierto tiempo venga un presidente nuevo, en todos los países donde ellos tienen relaciones y vinculaciones. Y entonces ya desde el 2016, era claro que Erdogan se estaba perpetuando en el poder como un dictador. Y fíjate el golpe de estado que hubo y todas las inestabilidades económicas que han habido en Turquía desde el 2016, 17, 18. Incluso tú puedes ver el historial del par lira turca-dólar estadounidense y eso refleja muy bien las inestabilidades económicas y políticas que ha tenido Turquía en los últimos años. Pero mira, qué interesante que, por ejemplo, tenemos el tema China, Rusia, Turquía bailando con este asunto. Recuerda lo que pasó o lo que se dijo de Donald Trump y Putin y recuerda también lo que se ha dicho en torno a la relación Xi Jinping-Familia-Biden. Mira... Que yo no creo que haya ocurrido porque la cifra que mencionan es muy pírrica. Casi seis millones de dólares. Eso es disparate. Yo no creo que Joe Biden vaya a coger un tiro de esa magnitud por seis millones de dólares. Yo te voy a decir algo. Primero es que uno es ser humano y tú tienes afiliaciones y gente que te cae bien sencillamente porque sí, ¿no? Por ejemplo, Vladimir Putin es una persona sumamente popular en Internet y entre muchos círculos de negocios porque es una persona que tiene 30 años diciendo lo mismo. O sea, el tipo tiene una legitimidad retórica. Todo el mundo sabe lo que piensa Putin con respecto a la OTAN, que la OTAN se ha estado expandiendo hacia las fronteras rusas. Todo lo que piensa Putin al respecto de Irak y Afganistán, que básicamente fue un chivo expiatorio, que al final Irak y Afganistán no tenían ninguna vinculación con el 11 de septiembre. Con el tema de Ucrania, por ejemplo, hay mucha gente que lo viene a ver ahora, pero Putin tiene años diciendo que ellos no van a permitir, desde el 2013, que ellos no van a permitir que Ucrania entre a la OTAN y eso es un pensamiento muy estable en el tiempo, déjame decirte, sobre todo cuando lo comparamos con el ciclo político estadounidense. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que gente como Donald Trump, son gente de negocios que entienden cómo Putin maneja a los empresarios rusos, se sientan muy cómodos conversando con Vladimir Putin y sucede que desde el punto de vista geopolítico es conveniente para la agenda estadounidense llevarse bien con Rusia porque tú solamente tienes dos modalidades. o tú te llevas bien con Rusia y traes a Rusia a ser aliado estadounidense para ser más efectivo con tu agenda, con tu política exterior en el lado chino, ¿no? Ajá. O tú haces la guerra con los dos bandos, que es lo que ha hecho Joe Biden, y entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo si tú eres Estados Unidos y haces la guerra con Rusia y China? Bueno, que tú estás creando los incentivos para que Rusia y China se vuelvan amigos, que es lo que ha pasado desde el 2022 a la época. Yo te voy a explicar ahora a razón de qué se da, ya que tú mencionaste la palabra negocio, el tema de Rusia hacia Estados Unidos. ¿Cuál es el negocio de la OTAN? Vamos a plantearlo así lice y llanamente. Bueno, el negocio de la OTAN como tal es el suministro de armas. ¿Cuál es la situación geopolítica que amerita la mayor demanda de armas hacia la OTAN? Una amenaza hacia Europa. ¿Y cuál es el país que históricamente ha representado una amenaza sempiterna a Europa? Respuesta, Rusia. Por eso, los demócratas, por lo visto comprometidos con ese aparato militar, están obligados a mantener ese choque, esa guerra fría con Rusia. Porque hay que mantener la narrativa de que Rusia es una amenaza hacia Europa. Y como es una amenaza para Europa, Europa necesita demandar más armas para protegerse. Sí, tú tienes una lógica bien establecida, con la cual yo estoy de acuerdo con eso. El tema está en que la OTAN no tiene dinero. Cuando digo OTAN, me refiero a los países que la componen y que firman los pedidos de las armas. La OTAN no tiene dinero. La OTAN ya está quebrada completamente. La OTAN no era lo que era en los tiempos de, por ejemplo... La guerra fría. Sí, los tiempos de Eisenhower hacia adelante. ¿Tú sabes qué tiene la OTAN bueno en este momento? El inventario nuclear, que sigue perfectamente funcionando, con los misiles Minut Man, que están en Alemania, en Alemania lo que se conoce antes como Alemania Oriental, están también en Turquía, están también en Francia. La parte de la interconexión de información, la infraestructura de conexión de la OTAN, en donde recientemente, en 2017 inauguraron el centro de comando de la OTAN, que está en Italia. Pero honestamente que sí han visto muchos atropellos. Ha sido muy torpe la logística, por ejemplo, de entrega de armamento, entrenamiento de armamento, preparación del ejército ucraniano en estos últimos dos años. Ha sido muy torpe la logística de llevar armas a Ucrania. Sin embargo, el ejército ruso ha pulido mucho el tema de su logística, de suministros, el tema de cómo llevan los suministros que se necesitan para las diferentes campañas militares y misiones militares. Pero ya eso es una, un paréntesis en el que no me voy a extender demasiado, pero lo cierto es que las principales familias políticas estadounidenses tienen diferentes allegados en el mundo, que básicamente es imposible que estén completamente desvinculados de todos porque al final es un ambiente internacional de negocios liberalizado. Por ejemplo, la familia Bush tenía negocios con Gatorade y Gatorade, uno de sus principales accionistas era la familia de Osama Bin Laden. El padre de Osama Bin Laden fue uno de los principales financiadores de muchas de las armas que llegaron a Afganistán cuando la guerra de Afganistán y Rusia, no sé si te acuerdas, de 1979 a los 85 por ahí. Sí, pero el tema peor fue el Mujahideen. Recuerda que hasta unas películas le hicieron Rambo 3. Recuerda eso. Correcto, correcto. Dedicado al valiente pueblo de Afganistán. Exactamente. Al final lo dice. El Mujahideen tenía los Stingers, que son estos. De ahí es que vienen los famosos taliaquellos. Exactamente. Los taliaquellos por no... Entonces, ¿cómo llegaron esas armas americanas a territorio afgano? ¿Y cómo los Mujahideen aprendieron a utilizarlas? Bueno, primero aprendieron a utilizarlas porque la CIA los entrenó. Y esas armas llegaron ahí porque el papá de Osama Bin Laden que era un ingeniero civil que construyó muchísimos diques, presas, acueductos en toda esa zona, en todo ese país. Uno de los ingenieros más brillantes. De verdad, el papá de Osama Bin Laden era un tipo muy respetable y te lo digo en serio porque era una persona que se dedicó a su quehacer privado, a hacer su negocio hasta ya lo último en su vida. Y entonces, Osama Bin Laden, el hijo, fue entrenado en contra de insurgencias por la CIA en ese tema de Afganistán. Que eso son cosas que en el día de hoy no se hablan ni se mencionan, pero ¿quién entrenó a Osama Bin Laden para poder hacer lo que hizo en el 11 de septiembre del 2001? La CIA. Incluso, ahí fue que él hizo, que fue realmente exitoso porque también intentó hacerlo en el atentado, el primer atentado al World Trade Center, creo que fue en el 93. Que lo hicieron. Ese fue el de Timothy, bueno, porque está... Fue Osama Bin Laden que estaba, fue el CAEDA que estaba. Sí, pero hay un atentado también que se me escapa ahora, el Timothy McVeigh. Ese fue otro atentado también, recuerda. Pero del que estoy hablando fue el que llenaron un camión, incluso se dieron cuenta porque lo llenaron, tomaron un camión común, lo llenaron de explosivos y luego lo pintaron de ambulancia. Y todo el mundo sabe lo que es una ambulancia. Y si yo pinto un camión de ambulancia que suena como una ambulancia, obviamente que eso llamó muchísimo la atención. Y por eso fue que se dieron cuenta. El tema es que todas las familias, los Bush, los Clintons, todos tienen vinculaciones con un sinnúmero de otros empresarios y no está mal, al menos en un principio, que Donald Trump se lleve bien con Putin y que Putin hay que decirlo, hasta cierto punto también ayudó retóricamente a Donald Trump. ¿Tú sabes qué fue que convirtió en una persona legítima a la carrera por la presidencia estadounidense? Yo me acuerdo como hoy en el Foro Económico Mundial en Davos del 2017, porque, perdón, 2017 no, ¿qué fue del 2015? ¿Sabes que el Foro Económico Mundial siempre se hace en enero? El tema es que vienen y le preguntan a Putin que él piensa de que el payaso Donald Trump se está candidateando a la presidencia estadounidense y Putin dice, pero, Donald Trump es una persona sumamente inteligente, es una persona que tiene mucha experiencia en negocios, es una persona que ha sido muy exitoso en Rusia, en mi país, haciendo negocios, ha podido alinear a gente que no se llevaba bien, es verdad, muchos empresarios, sobre todo ingenieros que competían y no se llamaban bien, Donald Trump los puso a ganar dinero a ambos y al final dejaron eso de lado y termina Putin muy brillantemente diciendo, ¿usted no cree que Donald Trump es una persona inteligente? Porque definitivamente yo creo que desde el punto de vista de los negocios lo es. ¿Y tú sabes qué fue eso? O sea, fue la primera persona que se refirió a Donald Trump de manera positiva luego de que Trump anunció su carrera en la presidencia. Fue Putin quien volvió a la figura de Donald Trump como alguien serio y considerable por la carrera de la presidencia de ese país. Imagínate, hay un tema aquí, la información y la verdad no es lo mismo. Y esa frase, esa frase tú la puedes rastrear nada más y nada menos que de los planteamientos del más importante e influyente comunicador y periodista del siglo XX, Mr. Walter Lippmann. Una cosa es la realidad y otra cosa son las noticias. Y decía, y recuerden que los medios no están interesados en decir la verdad. No. Pretenden crear una realidad. Correcto. Entonces, querían crear la realidad. Ah, bueno, de que querían crear la realidad, de que Trump es un payaso, de que Trump es un bueno para nada, etcétera, etcétera. A eso me refiero, pero basta escuchar sus planteamientos para tú saber que es una persona que tiene algo en el cerebro. No solamente eso, Trump es un hombre brillante retóricamente hablando. No, retóricamente no. No solamente hablando, en la manipulación de los argumentos que es más allá. Tiene la capacidad de decir un disparate y luego de un intercambio con su interlocutor tiene la forma de convencer al interlocutor del disparate que él había dicho anteriormente. Y eso es otro nivel. Eso es otro nivel realmente, porque es otro nivel de inteligencia lógica, de inteligencia conceptual, pero también requiere de un nivel muy alto de empatía. Porque para yo poder convencerte a ti de un argumento con el cual tú inicialmente no lo compres, yo debo de ponerme primero en tu posición, entender cómo tú entiendes ese argumento y luego darte algo que te lleve a un punto o de convencimiento por lo menos de neutralidad. Y Donald Trump es muy bueno en ese proceso. y rápido. No, dime tú, cómo tú puedes, si se quiere, vender la idea de que es un incompetente, una persona que no solo llegó a ser presidente, sino que salió de la nada y contra todo pronóstico llegó a ser eso, presidente. Fíjate, ¿cómo conectamos todo esto de Eric Adams de los cargos? Bueno, en primer lugar yo creo que es un tema serio porque tú tienes temas que son charlatanerías y temas serios. Toda controversia que no se vaya a lo legal y jurídico, dígase, a cargos reales, cargos penales reales, formulados, bien hechos y que tengan potencial de irse a juicio, eso es chachara. Cualquier cosa y yo digo no porque fulano me dijo que él me dijo aquello, pero no se va a lo legal nunca, eso es disparate. Estos son cargos formulados, son acusaciones muy serias que tienen potencial de llevar a Adams al exilio político, a terminar su carrera política, porque en Estados Unidos es muy serio que tú aceptes donaciones de otros países extranjeros, sobre todo de países que no están alineados, que no son aliados estadounidenses, eso es una. Y segundo, ¿tú no crees que hay como un patrón? Vamos a ver. Bueno, con Donald Trump se desesperaron e intentaron matarlo y quizás con este hombre que todavía está luchando con el tema de la criminalidad en Estados Unidos, en Nueva York en específico. Nueva York es una jungla. El metro de Nueva York es uno de los más peligrosos que yo he visto, es uno de los más peligrosos que hay en el mundo también, ahí te puede pasar cualquier cosa. Él ha estado tomando medidas drásticas para poder solucionar esos problemas y me parece a mí que en el proceso de tomar esas medidas drásticas ha lacerado ciertos intereses económicos locales del estado de Nueva York que son los que se han coordinado para que se le formulen a este hombre estos cargos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir al final? Me parece que hay una lucha tras bastidores del verdadero estado profundo estadounidense sobre la cosa del estado de Nueva York que no desean que ese hombre esté ahí y yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Quizá me equivoque lo que digo, quizá realmente sea otro delincuente más que al final uno no uno uno toma toma y deja. Ya yo tengo diez años investigando ya yo tengo dos años investigando cuál ha sido la ejecución de este hombre y la verdad es que el crimen en Nueva York ha bajado un poco no era tan extremo como lo fue en el 2021 no fue tan extremo como lo fue en el 2022 realmente hemos tenido ciertas mejoras en ese todavía quedan cosas por mejorar y me parece que el tema de llevar de levantar un cargo porque hubo un edificio de un consulado que no tuvo una inspección del departamento de bomberos en serio si el edificio de arriba ya fue inspeccionado y el edificio de abajo también fue inspeccionado en términos prácticos se va a quemar ese edificio realmente porque no hubo una inspección pero se aparecen cargos jalados por los moños y que la consecuencia social de eso no da para que tenga realmente una investigación federal van saldrán más cosas con toda seguridad pero basta con lo que dijiste al inicio para pero si es interesante ver cómo se trata de repitir el libreto porque también en su momento le pasó a Donald Trump con Rusia por supuesto que sí y con lo de Stormy Daniels con lo de Stormy Daniels la actriz porno que fue nada que él un hombre con dinero vio una actriz porno que le gustaba se contactó con el abogado de ella mediante su propio abogado y quedaron en una cita que al final se pagó pero eso es completamente legal yo no estoy de acuerdo pero es legal ahí el problema sería de Trump con la esposa pues ya pero ya eso es algo privado no tiene por qué mandarse a juicio a un presidente por ese tema bueno señores seguimos enfocándonos en el panorama internacional acá en Impolíticamente Correcto Heriden Estrella un servidor Anodizantos suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video